No es la primera vez que Mujica se calienta y amenaza directamente, ni siquiera vedadamente, sino directamente. Ahora sale decir que va a trancar el Senado si no solucionan el tema de los bancos con la marihuana y las cuentas que le cortan a las farmacias por manejar dinero del narcotráfico. Antes ya había hecho algo mucho peor para mí. Siendo Presidente de la República y como los canales de televisión en el informativo a su criterio pasaban mucha información policial creando de alguna manera una alarma a la población según él, en vivo y en directo, en Canal 4, en Telenoche 4, amenazó con cortarles la publicidad oficial a los canales de televisión. La propaganda de Antel, de UTE, del Banco República, de OSE, la propaganda oficial y lo amenazó públicamente. Dijo que si seguían pasando muchos minutos de información policial todos los días, iba a cortarles la publicidad. Así mismo lo dijo, porque es un viejo sinvergüenza, que no siente la más mínima vergüenza la responsabilidad que fue ser Presidente de la República y hizo cagada tras cagada, promesa tras promesa. Todo lo que empezó no terminó y todo lo que hizo lo hizo mal. El peor presidente de la historia de los uruguayos fue José Mujica, sin duda, lamentablemente. Muchos dicen, y yo también, que estaría bien intencionado para hacer muchas cosas, pero la intención solo no alcanza. Hay que estar preparado y bien rodeado, no rodeado de gentuza que sacó de la sedición y del terrorismo que hizo en el Uruguay, que los transformó en jerarcas, en consejeros, simplemente un club de amigos que quiso gobernar el país. Lo hizo pésimamente y nos hizo el peor daño de este siglo pasado.